Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Pues mira, la verdad es que estoy muy contenta de tenerte nuevamente aquí, de que nos des esta nueva oportunidad, digo, la segunda no está en la tercera, es la segunda que es la visita, ¿por qué no? La verdad es que, si me lo permites antes de iniciar, quiero pedirte una disculpa porque a ti y a todos tus fans, la vez pasada hubo muchos problemas, en un principio dijimos que eran errores de la tecnología, que ya sabes que suelen pasar, pero bueno, déjame confesarte que fue un pequeño boicot que trataron de hacernos aquí como Radar Grupero, estuvieron entrando muchas, muchas llamadas, no te mientas, fueron 85 llamadas a mi celular, por WhatsApp, por celular, por videollamadas, por todos lados donde pudieron, en fin, pero bueno. No te preocupes, así pasa. Ni caso tiene, la verdad es que estamos muy contentas de estar aquí contigo, y ¿qué te parece si iniciamos? La vez pasada nos quedamos súper entregados porque a las 11 de la noche ese día estrenabas literal. ¿Cómo te fue este estreno? Cuéntanos. Ay, pues súper bien, estoy muy emocionada todavía, la verdad es que, digo, va súper bien en YouTube, va más o menitos también, pero sé que a mucha gente le gustó esa canción, y pues a las que no han visto, los que están aquí conectados, los que no han visto la canción, los invito a que vayan a verlo, está muy bonito. Mi canción literal está muy padre, y pues ahí vamos cada vez echándole más ganas. Oye, yo ya lo vi, por supuesto, no podía quedarnos sin ver literal, y me gustó mucho, sobre todo porque acá entre nos me identifiqué, me identifiqué porque digo, ¿a qué mujer, a qué mujeres, aunque sean chavitas como tú, no nos han engañado y nos han mentido de esa forma? Entonces, cuéntame, ¿en dónde grabaste el video? ¿El de literal? Sí. Se grabó aquí, aquí en, ¿en dónde? Sí, o sea, aquí en Monterrey se grabó. Ok, pero bueno, te decía, ¿a qué mujer no nos han roto el corazón y nos han mentido? Dime si te ha pasado esta historia o solamente la interpretas con mucho sentimiento, por qué dijiste, me gusta el tema, y se los voy a cantar como es. Me han platicado, nada más me han platicado. Ay, ajá, no, la verdad es que ya no se se va a enterar, Fátima, ni tus papás se van a saberlo. Híjole, están aquí al lado, ¿eh? Oigan, señores, papás de Fátima, por favor, hagan como que se van a, no sé, a comer un sanduchito, algo en lo que nos cuentan, nos platican de este tema. Ah, oye, la vez pasada me platicabas que probablemente iba a haber un dueto con Leto Bernal. Así es, sí, ya, ya falta poco para ese dueto, la verdad que estoy súper emocionada, ya quiero que salga, va a estar súper bonito, la verdad que yo cuando lo conocí, de hecho, lo conocí ese día, o sea, justamente ese día que hice el video con él, y pues va a quedar súper padre, la verdad que me cae muy bien, y pues canta hermoso. Sí, oye, él me platicaba porque tuve la oportunidad de entrevistarlo poco antes de que iniciara todo esto de la cuarentena, me platicaba que es muy enamorado. Acá en trenos, ¿no te lanzó los perros? No. No, no, no. Es un profesional todo. Sí. Bueno, pero tú sabes que la prensa y los fans no dejan pasar oportunidades como esas. ¿Te han inventado en alguna ocasión algún romance que te haya metido en algún problema? La verdad, no. Ninguno. Pues prepárate, porque después de esto, ¿quién sabe? Ándale. Tus fans, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Porque supongo que ellos son fans también de otros artistas. Sí, así es. Bueno, pues yo tengo bastante que agradecerles a ellos porque siempre han estado ahí. Cada que subo un cover, incluso pues mis sencillos siempre me han estado apoyando y así todo. Muy padre que de hecho también a todos los que están aquí conectados les mando muchos saludos, muchos besos, también muchas bendiciones. Cuídense mucho todos, los quiero. A todos les vamos a dar la oportunidad porque aparte de todo, ahorita aquí tengo unas preguntitas que te hicieron, leves, no te preocupes, no está nada fuerte ni nada por el estilo. Oye, también la vez pasada alcanzamos todavía a escucharte que eres súper fan de Maluma. Ay, sí, sí, Maluma, me encanta. Oye, pues tu ídolo tiene un tema con ídolo. Entonces, pues imagínate ya, al menos ya tenemos algo en común. Sí, de hecho me habías dicho que era Ricky Martin, ¿verdad? Ricky Martin. Y te quiero presumir algo. Yo no sé ustedes, los jóvenes ahora, cómo siguen y apoyan a su artista favorito, pero cuando en aquellas épocas que yo era joven y que era quinceañera, yo me dedicaba a coleccionar algo como esto. Ay, qué padre. ¿Es una revista o qué? Y darle de gustas. Esta revista ahorita ya no existe, pero dime algo. ¿Tú debes de coleccionar algo de Maluma en este caso, por ejemplo? No, la verdad es que no, pero siempre me la paso escuchando todas sus canciones. Sale una y ya, muy rápido, me la prendo. Me encanta. ¿Harías un crossover de algún tema hacia el regional mexicano? Sí, sí, estaría bien. ¿Cuál te gustaría ser? ¿Cuál? La verdad es que no sé. Oye, o bueno, piénsalo. Y también dime otra cosa. Imagínate, yo también cuando yo era quinceañera, pues decía, ¿qué haré para conocer a Ricky Martin? Entonces, yo decidí estudiar Ciencias de la Comunicación para ser periodista y algún día entrevistar a Ricky Martin. Digo, no se me ha hecho porque estoy en el género regional mexicano, pero no pierdo la esperanza. ¿Tú has pensado algún día conocer a Maluma? Ay, sí, la verdad es que sí, hasta, la verdad me encantaría hacer una colaboración con él. Imagínense. ¿Qué tema escogerías que él te dijera? Oye, a ver, Fátima, mira, acabo de ver tu video, literal, me encantó, así como te dice la canción. ¿Qué tema escogerías para cantar con él? ¿De mis canciones? ¿De lo que tú quieras? ¿De él, tuya, un cover? ¿O te gustaría? Pues me gustaría cantar una canción que es de él que se llama Marinero. Me encanta mucho esa canción, está muy bonita. Me gustaría cantarla con él, qué padre. Incluso también me gustaría hacer una canción con él, estaría muy padre eso. ¿Algo juntos? Sí. ¿Tú eres compositora? No, todavía no, todavía no, pero yo creo que más adelante sí voy a componer. Sí, la verdad es que sí me interesa, pero pues todavía como que no se me ha dado, pero pues sí quiero. Sí quieres, dime algo. Obviamente pues le compondrías una canción a Maluma. Claro, sí, ¿por qué no? Cuéntame, ¿cómo es Fátima ya como una jovencita normalita? Pues me gusta convivir mucho tiempo con mi familia, a veces hago muchas pijamadas con mis primas, las quiero mucho. También me quedo con mi abuelita y pues me hace de comer, que amo quedarme con mi abuelita porque siempre me recibe muy bonito y pues muy rico porque siempre me tienen preparado que el cafecito, la sopita. Cuando voy con mi abuelita, pues le pido una comida en especial que es sopita de fideo y chuletas, hijos. Y les sale deliciosa esa comida. ¿Qué estudias? Voy en la secundaria, voy en tercero de secundaria y pues soy estudiante. Tercero de secundaria. ¿Y tienes ya definido alguna carrera o te vas a dedicar siempre? La verdad todavía no, o sea, quiero dedicarme a ser cantante, pero también dedicarme a otra cosa. No sé qué aún. Oye, tengo una duda, ¿por qué tus fans estaban escribiendo que Mario y Mario no es Mario? ¿Quién es Mario? Bueno, él es solo mi amigo, la verdad es que nos llevamos súper bien. Hace, bueno, ya sé cuánto, mami. Hace como, bueno, ya hace varios meses hicimos una colaboración, él y yo, que de hecho, para que vayan a buscarlo, también canta súper bonito. Le mando muchos saludos también, que creo que me está viendo aquí. Y pues hicimos un, grabamos un cover que se llama Amor de los dos y pues quedó súper bonito. Ahí cuando tengas tiempo, si quieres verlo, está muy padre. Yo lo conocí, a Mario lo conocí hace, hace dos años. Hace dos años lo conocí, estuvimos en un programa juntos, en Multimedios, estuvimos encantadísimos. Y pues es muy buen amigo, me cae súper bien. Te dije que te iban a inventar cosas. ¿Sí o no? Oye, Matima, ¿qué te parece si para relajarnos un poquito nos interpretas un pedacito de algún tema? Uno que a ti te guste. Puede ser tuyo, puede ser de Maluma, puede ser de quien tú quieras. Dime, ¿de quién te apetece cantarnos un pedacito de una canción? Bueno, pues me gustaría cantarles, ya traje aquí mi ukelele. Me gustaría cantarles mi canción que se llama Toditas las noches. Pues a ver. A ver. Sabes, a veces quisiera que el tiempo, si basta, que pase más lento. Y así disfrutar de la forma tan especial con la que me sueles besar. Sabes, mi mundo se vuelve perfecto. Y suelo perder hasta el suelo. Cuando me dices te quiero instantáneamente, todo lo puedo. Quiero contarte un secreto, desde hace ya tiempo te llevo en mi pecho. Y quisiera quedarme metida en tus brazos. Podrías asegurarte que fue destinado este amor y compartirlo tan solo contigo. Y hacerte feliz una vida completa y decir, hermano, sí, yo vuelvo a nacer. Si no encargo eso del modo que sea para estar cerca de ti. Toditas las noches. ¡Bravo! Cantas precioso. Fíjate que desde la primera vez que te escuché, que tengo que yo, la primera canción que escuché, tú ya fue El Pastor. Me encantó cómo interpretas y tu voz. Oye, ¿qué te parece si pasamos a una...? Tenemos aquí en Radar Gruper una pequeña sección para conocer un poquito más al artista. Tú me vas a decir un número y yo te voy a dar la pregunta. A ver, ok, está bien. Dime un número del 1 al 40. 25. 25, mira, ahorita te voy a decir. 25. ¿Estalqueas? ¿Seguido a alguien? Sí. ¿A quién? A Maluma. A Maluma, sí, me imagino, me imagino. Otro número. Tres. Tres. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Yo creo que no tengo un lugar favorito, pero yo creo que cualquier lugar, pero que esté con mi familia. O sea, con las personas que más amo. Otro número. A ver, ¿cuarenta? Cuarenta. Este... Si no... Si nosotros como periodistas... Más bien, si te... Más bien dicho, si tú fueras periodista, ¿qué te preguntarías? ¿Qué le preguntarías a Fátima Campo? ¿O qué le preguntarías a Maluma? ¿Qué... Cuando estás en un escenario cantando y te ve millones de personas? ¿Y qué sientes tú? Cuéntanos. Bueno, pues... Así como que tú dices millones de personas a uno, pero... ¡Pronto! Cuando canto alrededor de gente, pues se siente muy bonito, se siente una vibra muy bonita, porque pues es gente que siempre te está apoyando, y pues mis papás siempre están ahí, y pues me encanta que siempre que termino las canciones me aplauden mucho, y siento que eso como que me da... Me da más... Más fuerzas y más... Como más seguridad para cantar las canciones. Ok. Una más, Fátima, ya porque tenemos preguntas de los fans. ¿Qué número escoges del uno al cuarenta? El cinco. El cinco. ¿Cuál es tu serie favorita? Híjole, la verdad es que no veo tanto tele. Yo no soy de ver tele, pero... ¿Te puedo decir mi película favorita? A ver, dime. Creo que ya la había dicho en la... En la pasada. En la pasada. Es Enredados de Disney. Me encanta mucho esa canción, esa película. Bueno, ya coincidimos en dos cosas más. Mira, tenemos preguntitas, si recuerdas en nuestras historias, vimos que te mandaran algunas, y hubo quien nos dio la respuesta, por ejemplo. Preguntan las fans de Fátima, así nos aparece, supongo que las ubicas tú perfectamente. Ajá. ¿Cuándo sacarás tu disco? Saldrá en noviembre. El álbum completo saldrá en noviembre. En noviembre. ¿Temas inéditos? Sí. Sí, son diez temas inéditos y dos covers. Ok. También ellas mismas nos preguntan, oigan, chicas, aquí sí se pasaron. Te preguntan que cuándo habrá otro sencillo, pero acabas de presentar literal. Cuéntales. ¿Qué sucede y cuánto tiempo hay que esperar para que salga otro sencillo de Fátima? Pues, esperen mi próximo sencillo en el mes de mayo. ¿Mayo? De eso que sale un sencillo por mes. Rapidísimo, ¿verdad? Así es. Sí, ya te lo están pidiendo. Bueno, pues, imagínate. Oye, Casandra Norato te pregunta, ¿a quién le dedicas la canción de Literal y quiere que le mandes un saludo a ella? ¿Cuál es su nombre? Casandra Norato. A ver, bueno, primero, muchos saludos, Casandra Norato. Saludos. Te mando muchos besos. Y yo creo que no es como que cante esa canción y se la dedique a alguien. Yo creo que a todo el público. O sea, más bien me gusta mucho la letra y todo, pero porque la siento mucho. No es como que necesariamente se la dedique a alguien. Pero, pues, sí, se la dedico a todo el público, a todas las personas que me apoyan. Las quiero mucho. Carol Robles te pregunta, ¿qué se siente triunfar tan joven? Híjole, pues, yo creo que a mi edad he logrado ya varias cosas que de verdad agradezco a Diosito y a todas las personas, a mis papás, a todos, por apoyarme, porque muchos sueños se me están cumpliendo. Y, pues, aún me faltan muchas cosas por cumplir, pero, pues, eso será yo creo que con el paso del tiempo. Listo. Y también ella misma, Carol Robles, te pregunta, ¿qué haces tú por tus fans? Pues, subo canciones, subo sencillos. A veces que me comentan, a ver, subo esta canción y, pues, yo me aprendo en el ukelele o ya sé si no la conozca, pues, me aprendo la letra y, pues, eso. Ajá, sí, también, de hecho, cuando hago transmisiones en vivo y me piden saludos, siempre mando saludos o para cualquier cosa siempre mando saludos. O también a veces que en el Instagram o así me piden de que me puedes mandar un video para mi prima o para mi mamá de su cumpleaños y, pues, con mucho gusto les mando sus videos. Claro. Última pregunta que vamos a leer. Mariana te pregunta, ¿cómo te sientes actualmente con tu carrera musical? Y también quiere que le mandes un saludo. Mariana no nos puso su apellido, pero supongo que aquí está bien pendiente de la transmisión. Bueno, Mariana, muchos saludos. Te quiero mucho y, pues, yo me siento muy bien, muy emocionada, muy agradecida, otra vez, muy agradecida por todo su apoyo porque, de verdad, que sin ellos y sin mi familia, pues, no sería lo que soy ahora. Pero, pues, sí, la verdad que me divierto mucho con esto de la carrera de ser cantante. Oye, y ya antes de pasar a otras cosas, cuéntame. ¿Ustedes ahora comparten tips de maquillaje y estas cosas? ¿Tú, por ejemplo, te maquillas sola? Sí, sí, yo solita me maquillo. Desde muy chiquita aprendí. ¿Quién te enseñó? De hecho, te iba a contar que siempre que, desde chiquita, que siempre yo tenía mis concursos o iba a cantar a cualquier lado, mi mamá me llevaba con mi abuelita y, pues, ahí siempre estaba mi tía, mi tía linda que, de hecho, se me hace que me está viendo aquí y le mando muchas gracias. Te quiero. Ella siempre me dice de que, a ver, que en las pestañas y que la base y que no sé qué. Y siempre de chiquita me maquillaba ella. Y, de hecho, hasta la fecha todavía, de hecho, en mi quince ya me maquilló. Y, pues, mi mamá es la que me peina y que los purlis y todo eso. Y que me voy a poner y todo. Y mi tía es la que me pinta y así todo. Oye, eres de las que va y escoge su maquillaje o también tu familia te recomienda, tu mamá, tu abuelita también te recomiendan, o tú eres de las que vas y eliges tu maquillaje. Pues, se me hace que yo, se me hace que sí, yo voy y elijo maquillaje de acuerdo, pues, a mi piel y así. Ah, ok. Y, en el caso de tu ropa, supongo que todas las niñas ya quieren vestirse como Fátima Campo. ¿Qué haces? ¿Compras ropa, te la mandas a diseñar o cómo es el vestuario de Fátima? Tanto en el escenario como una niña normal en la calle para que las chicas imiten tu look. Pues, sí, tenemos varios vestidos así mexicanos muy bonitos. Que, pues, eso sí, los mandamos a hacer. O, a veces, pues, vamos a tiendas que se especializan en hacer ropa mexicana. Y también, pues, las blusitas así casuales, o los shorts, o los pantalones, o así. Pues, voy a plazas, por ejemplo, paseo La Fe, o así. Digo, pues, ahorita no podemos ir, pero cuando se puede, pues, vamos. Y, por ejemplo, en Verska, en varias tiendas. Puedes decir, Marta, no te preocupes, aquí no tenemos problemas. Ok, gracias. Oye, este, ¿cuál es la prenda que más te gusta usar? Un short, un pantalón, un vestido, una minifalda. ¿Qué es lo que más te gusta usar? Yo creo que pantalón. Me gusta mucho usar pantalón. Ok. ¿Cuáles son los que más te gustan? Pues, es que presúmenos todo de una vez, porque, digo, aquí todas están bien pendientes y quieren seguir el look de Fatima. Pues, sí, es que son, sí, son jeans de mezquilla. Digo, a veces también que sí, que son apretaditos, así. A mí, la verdad, me gusta usar normalmente de cintura alta. De cintura alta me gusta usar. No me gustan tanto los de cintura baja, pero sí. Pero pantalón, así, como entubadito. Y mis tenis. Me gusta mucho usar tenis. Ay, claro. Oye, ¿tú viste fiesta de 15 años? Sí. Sí, sí, de hecho fue hace poco, el 2 de febrero. Digo, cumplo el 3, pero me hicieron la fiesta el 2 de febrero. ¿Y cómo fue esa fiesta? ¿Porque nos la presumiste o no nos la presumiste? Pues, no me acuerdo, pero la verdad que... Ay, ya quiero otro 15, ya quiero otro 15. Es que se me fue súper rápido el día. De hecho, yo me acuerdo que fuimos a separar el salón. Y yo dije, ay, falta mucho todavía. Y de repente sentí que se me pasó súper rápido, o sea, volando. Porque, de verdad, sí se pasó súper rápido. Y yo me la pasé súper bonito. Fue como el día perfecto todo. Estuvo muy padre todo. Con mi familia y mis amigos y todo. Es un día de ensueño. Oye, Fatima, pues muchas gracias. ¿Qué más te gustaría compartir con tu público? Sabemos que ahorita, bueno, aparte de la promoción de Literal, estás preparando más música. ¿Quieres adelantarles algo? ¿O quieres interpretarnos un pedacito de Literal? Así es, bueno. Pues yo creo que les voy a cantar un pedacito de mi canción Literal. A ver. Oigan, para recordarles que los que no han visto mi sencillo, por favor, vayan a YouTube o a Spotify si quieren descargarla. Y pues, para que escuchen la canción, la verdad que es una de mis favoritas. Digo, es que todas son mis favoritas, pero yo creo que esa es una de más mis favoritas. A mí me llegó. Ah, muchas gracias. Bueno, ahí tengo un pedacito. A ver. Déjame checo el tono porque está medio dificilito, vayan el tono. Sí. Sí, sí, escuché la canción. Ok, ya. Una, dos, tres. Literal enferma todas tus palabras. Basta de mensajes por leer a tu llamada, porque ya ni alcanza con volver. Yo contigo no vuelvo a caer. No voy a negar, me siento súper mal. Y que literal me vuelves todavía. Ella es la vida. Se me va a pasar. Bravo, bravo, la vez sigo insistiendo. Cantas preciosos, chicos. Muchas gracias. Los que no conocían, que dudo mucho a Fátima, por favor, síganla. Está en sus redes sociales. Tienes Instagram, Facebook y todo, ¿verdad? Sí, sí me pueden buscar en mis redes sociales como en Instagram como Fátima Campo con doble O, en YouTube y en Facebook como Fátima Campo, también en las plataformas digitales como Fátima Campo, para que escuchen toda mi música. Listo, yo ya la voy a poner en mi playlist desde hoy. Muchas gracias. Oye, Fátima, pues muchas gracias por esta oportunidad. Como te comenté, agradecemos que nos hayas dado esta segunda entrevista. Pero gracias por confiar en nosotros. Aquí estamos, somos Radal Grupero y vamos a tenerle no solo a Fátima, vamos a tener muchas cosas. Porque ahora que acabe la cuarentena, vamos a ir a conocerte en persona y te vamos a hacer una entrevista en persona. Sí, la verdad, me encantaría mucho y también muchas gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias a Radal Grupero, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y pues, cuídate mucho. Gracias. Y también vayan a seguir, por favor, a toda la gente que está aquí, vayan a seguir a Radal Grupero, por favor. Está muy padre. Muchas gracias, Fátima, y mucho éxito con Literal. Muchísimas gracias. Bye.